En la noche de que yo voy a cantar cada vez que yo como Tachocla y yo que yo como Tachocla ya seré Dios como Tachocla Por eso que voy a cantar este precioso canto en esta noche La gloria es para él que está el tema de este canto en esta noche Que viene a cantar que en el tiempo para afuera para que yo como amigo Francisco Para ver algo en Dios Pero cuando te gustó Dios con todo tu corazón De Dios que es mi hermano Pacosta Pero cuando chocas Y Dios con todo tu corazón Le clima con refrescar la iglesia Así que aplausos al Señor en esta noche Y lo cantamos en esta noche Gloria a Jesús En esta noche la gloria es para Él Para Él, para Él En esta noche la gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él En esta noche la gloria es para Él Ahora por la eternidad Hay poder, poder, fiel igual poder En Jesús Que murió el resucito Hay poder, poder Fiel igual poder En la sangre que Él perdió Hay salón, salón Sin igual salud En Jesús Que murió el resucito Hay salón, salón Sin igual salud En la sangre que Él perdió ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad Hay libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y el rezo vino Ay, salud, salud Sin igual salud En la sangre que me recibió No sé si quieres que ni que quieres gloria a Dios Es capaz que te quieres que quieres gloria a Dios Gloria a Jesús Como que goza en el tiempo con que te llena Verás en mis chivas mierda Legué a Dios con todo corazón Legué a Dios con todo corazón En esta noche personalmente Aunque que aquí tú watch Pero que no hay presencia No sé si quieres creer Que no hay presencia Gloria a Jesús Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Gloria a Jesús Lo cantamos iglesia Gloria a Jesús Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Confío en ti Señor Tu palabra me da vida Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna En ella esperaré Cielo, tu palabra es eterna Cielo, estrellas, mar y tierra Todo, todo, todo pasará Solo tu palabra es eterna Solo tu palabra es eterna Por los siglos durará Toda, todo, 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 todo y todo, 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 lo, todo, 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 Gracias por ver el video. 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 Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es mantenida, es sustento espiritual. Cuando llega el alma herida, le da alivio, le da paz. Gracias por ver el video. 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 Muchas cuentas tengo con ti, señor. Muchas cuentas tengo a mi salvador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Y qué? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Túm las tantas! ¡Túm las aguas de nuestra ave, papá! ¡Más qué cuídos me van a ser para no pagar! ¡Este seré una represencia en la que con su vida! Dios por tu presencia Dios Espíritu Santo Urra, Shaya, Laia, Zia, Shaya, Laia, Ka Shama, Shaya, Laia, Zia, Shaya, Laia, Ka Urra, Shaya, Laia, Ka Canauta tu presencia divina Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Siempre Choccaso Siempre Chocchapeja Chocanala cubrir con tu presencia Sí Revístenos de tu gloria Revístenos de tu presencia Chenao Chenao, hable Dios con power esta noche Chacama la presencia de Dios Chacama la presencia atento Cráigo Canauta tu presencia Chacama la presencia no 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 es la gloria es la gloria es la gloria solo 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 recibalo 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 si Dios te chala Espíritu Santo por todo lo te chile que le taquín cabal la cúcuta y Dios te chala papá lo te chile que le taquín cabal la cúcuta y Dios te chile que le taquín cabal la cúcuta no encuentro más que decirte gracias gracias Dios la gloria de Dios hoy en esta noche que le taquín cabal la cúcuta y Dios te chile que le taquín cabal la cúcuta y Dios te chile se trata de mi auto ¡Gracias!